Atención, indígenas que vinieron a la marcha de Petro están molestos con el gobierno. Tumbaron vallas para intentar llegar a la casa de Nariño. Artículo ante el que Generous Hugar respondió. La periodista Vicky Dávila estaba feliz hace 24 horas porque pensaba que los indígenas ingresaban a la fuerza a la casa de Nariño. Sin ningún tipo de solidaridad publicaba la fake news. Un día después resulta que los indígenas iban hacia las instalaciones de la revista que ella dirige. Ahora debemos ser solidarios, no podemos ser como ella. Y como era de esperarse, culpó al presidente Petro por supuestamente poner en peligro la libertad de prensa. Artículos y mensajes que reposteó una y otra vez. Titulando como rechazo nacional e internacional el ataque de los indígenas contra los periodistas de semana. Pero tal como lo dijo Generous Hugar, Vicky Dávila necesita seguir hablando de la manifestación de los indígenas en su revista. Para que olvidemos el tema de los hornos crematorios, donde se incineraron tal vez miles de personas en Colombia. Por su parte, Noticias Uno publicaba este informe en el que desmentían a Semana. Al preguntárseles por qué utilizaron vías de hecho para expresar su inconformismo frente a algunos medios de comunicación, señalaron que no fue un acto violento. Pero en ningún momento hubo violencia contra funcionarios, ni contra la estructura de la revista Semana del Edificio. Los indígenas del pueblo Misak aseguraron que hubo desinformación cuando dijeron que ellos estaban furiosos con el gobierno Petro y que querían ingresar a la fuerza a la casa de Nariño o que el gobierno les pagaba para marchar. Mentiras, eso es mentiras, eso es calumnia, eso es no citar a las fuentes, por eso, por eso es el opinadero irresponsable. Cuando dicen que los indígenas son guerrilleros, terroristas, son perezosos, entonces hay una tendencia de que son cualquier actor, entonces que si ya se asesinan pues no pasa nada porque son indígenas. Durante años, posiciones editoriales de algunos medios y periodistas que nos califican, por ejemplo, como borregos y terroristas y otros calificativos estigmatizantes a nosotros los pueblos indígenas, nos han señalado y nos han puesto en riesgo nuestra vida. Voceros del movimiento de autoridades indígenas del sur occidente AISO le contaron en la FLIP su versión sobre los hechos y esperan que ojalá que en nombre de la libertad de prensa no se les siga estigmatizando. La violencia nunca será el camino para resolver las diferencias. A su vez, Piedad Córdoba publicaba el muy buen estilo de semana. Urgente, aparecen explosivas imágenes de la atroz violencia ejercida de los indígenas durante la toma terrorista del edificio de semana. Imágenes sensibles. Reciban un cordial saludo del movimiento de autoridades indígenas del sur occidente colombiano, AISO. Les saludan 52 autoridades de 8 departamentos de Colombia, donde integra el pueblo Nasa, el pueblo Pijao y el pueblo Pizarro en Colombia. Somos un movimiento que hemos luchado históricamente por la verdad, por el esclarecimiento de la verdad en este país. Y desde este punto, desde este lugar de un diario nacional, que es Semana, le hacemos en llamado a todos los medios de comunicación del mundo a que contribuyamos al esclarecimiento de la verdad histórica en este país. Hay un monopolio de medios de este país que han construido una verdad oficial, una verdad oficial que solamente le sirve a los más poderosos de este país. Pero desde este lugar queremos decir nunca más medios que le sirvan solamente a los poderosos de este país, sino medios que le sirvan al esclarecimiento histórico de este conflicto armado tan largo que hemos vivido en este país. Por eso, desde este lugar, hacemos el llamado a que contribuyamos a la construcción también de memoria, porque también los medios han invisibilizado la memoria de los pueblos originarios de este país, de los campesinos, de los procesos sociales, del movimiento estudiantil, de los sindicatos y de todos los procesos que construimos paz, pero han mentido y nos han querido enseñar al país que estos que han gobernado sobre 200 años han gobernado bien, cuando es una gran mentira y nos han puesto una verdad oficial, pero desde este gobierno... Y aunque la periodista Salud Hernández borró el trino, Género Zugal alcanzó a señalar parte de sus palabras, Los mayas sacrifican gente, por eso los españoles vinieron y los mataron a todos, de paso aprovecharon para robarle las tierras y todas las riquezas. Ahora los españoles son los salvadores de América. Señora Salud Hernández, usted está bien de la cabeza y ante las palabras de Vika, quien dijo, estas porquerías se juran dioses del país y el ejército de Petro, solo son nampones, violadores, ladrones y parásitos, pura chanda humana, pues Género Zugal le tiró estas palabras a Vicky Dávila. Este es el resultado del odio que transmite el supuesto periodismo independiente y pulcro de la señora Vicky Dávila. No pido una sanción pública en contra de Bahía, pero sí deberían los periodistas que salen a atacar al gobierno y son solidarios con Semana, aclararle al país cuáles son las claves para informar con veracidad y si la forma de comunicar de la señora Dávila cumple o no los parámetros y estándares que un periodista veraz debería tener.